El anterior jefe de Estado, no me refiero a Juan Carlos I, me refiero a Franco. Yo estoy seguro que a Lorenzo Falcó le importaría muy poco lo que hicieran con los restos de Franco. Bueno, el solo protagonista de su novela únicamente obedece a su propio interés. Pero estoy seguro que al almirante le preocuparía algo más. Al almirante me refiero al jefe de la gente protagonista de su novela. ¿Qué le parece de todo lo que se está organizando con respecto a la exhumación de los restos del dictador Franco? Yo comparto la opinión de Falcó. Bueno, mire, Franco, con quien conviví durante mi infancia y juventud, dejó de ser problema mío hace exactamente 40 años. Franco no existe. Es una herramienta política que a partir de Zapatero, de Zapatero aquí se ha manejado para llenar huecos ideológicos y políticos, carencias que los políticos no tienen, entonces manejan ese fantasma porque lo necesitan. A mí Franco me da igual. Insisto, Franco en mi vida no pesa nada. Dejó de pesar hace mucho tiempo. A mí me da igual, lo he dicho alguna vez, que lo exumen, que lo inumen, que lo ahumen, que lo piquen, con la mojama ya empanadillas de carne, me da exactamente lo mismo. Franco no pesa en mi vida. Y si uno se fija no pesa para nada. Franco no está. No está en nuestra vida. Entonces, no voy a caer a mi edad, con mi biografía, a mis 37 años, en la estúpida trampa de empezar a decir, no, es que Franco, Franco me importa, disculpe, me importa un carajo. Pero es que al resto de España también le importa un carajo. Únicamente es a aquellos que viven de todo ese tipo de, y hablo de todos los bandos, de confrontaciones, de tal, de no, vosotros, nosotros, vosotros, tú más, tú más, son los que mantienen vivo ese fantasma porque les es rentable políticamente. Pero dudo mucho que a doña María, yendo a la compra, a usted mismo, a su hijo, que tiene año y medio, a mi hija, que tiene 34, les importe un pimiento franco arriba, franco abajo. Creo que es un error, un error para nosotros, los que caemos en la trampa de debatir sobre eso, y es una herramienta oportunista y vil y demagoga para quienes lo manejan con el interés político de llenar aquellos huecos intelectuales de los que carecen. Están dando aquí muchos titulares, luego esto ya sabe que va a tener que contestar a muchos en Twitter. Sí, luego, luego fuera de contexto, habrá Twitter y darás a reverte.